Estamos hoy día como festejando la sesión de fondos que permitirán a la Universidad de Buenos Aires disponer de la ampliación de esta institución a más del doble de su superficie actual. Al mismo tiempo estamos inaugurando tecnología que se requiere para la investigación y el diagnóstico precoz del cáncer mamario. Yo quisiéramos quizás introducir cuál es el problema del cáncer en la Argentina y es la primer causa de muerte entre los 35 y los 65 años. Así que esto motiva que es más que un problema de la institución, es un problema de la nación y es así que creo que nuestra presidenta lo entiende y ha dispuesto que la nación nos dé fondos para equipamiento de alta tecnología. Es así que el Estado nos ha dado fondos para comprar un moderno acelerador lineal que es único en Buenos Aires y en una entidad pública también que nos permite hacer tratamientos muy precisos de alta tecnología y al ser muy precisos el paciente tiene un mejor confort y también una chance mayor de curación de su enfermedad. El otro equipamiento que estamos incorporando es un PET dedicado a mama. Esto es una novedad muy importante porque es el primero en Latinoamérica y por ende también el primero en la Argentina. Y podemos contar con este equipo que permite hacer detecciones muy tempranas de un tamaño de un milímetro de una lesión mamaria, es decir, es el diagnóstico más precoz hoy por hoy. Es muy específico, es el único en el país, el único en Latinoamérica, el único en un hospital público, que eso es lo que uno tiene que recalcar. Esto es, estamos en un instituto público. Uno es el Mami PET, el otro es el SPECT-CT. El SPECT-CT, a diferencia del PET que generalmente se menciona, es emisión de fotones. Es otro tipo de análisis, generalmente es más de análisis metabólicos. Se combina con el CT que sería la parte de tomografía computada y entonces se puede ver con precisión también el funcionamiento y la forma, la parte anatómica del tumor o de una enfermedad cardíaca o de una enfermedad neurológica, o sea, tiene muchísimas aplicaciones. Nosotros vamos a toda la sociedad, buscamos que llegue la medicina nuclear a toda la población, no a un grupo selecto de población, es un servicio social. La Comisión Nacional de Energía Atómica resolvió en el año 91 instalar en una política federal un centro de medicina nuclear en la región de Cuyo, que hoy es Orgullo. En aquel entonces fue el primer centro PET que hubo en todos los países latinoamericanos. Así como hoy hablamos de un MAMO PET y el primero, han pasado los años y la CONEA ha seguido con esa política de seguir avanzando. Esta política, que es una política de Estado, una política institucional que la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Ministerio de Planificación han establecido, es esto, no solamente poner equipos, vuelvo a repetir, hacer infraestructuras y poner recursos humanos capacitados, sino buscar modelos de gestión que garantice servicios para que la gente lo tenga cuando lo necesite.